Nuevo tropiezo en la Liga del Real Madrid que le deja muy lejos de la Liga. Atención al posible trueque entre el Real Madrid y la Juventus. Y ojo porque Kylian Mbappé se marchó del campo lesionado. Comenzamos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches amigos de familia Post United. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo Post News. El Real Madrid podría decir adiós a la Liga después de empatar el partido en casa nuevamente 0-0 ante el Real Betis. Balompié en un partido bastante gris de los de Zidane. No demasiadas ocasiones. Vinicius salió en la segunda parte. Estuvo bastante fallón de cara a portería. De hecho, las mejores ocasiones las tuvo el Betis. Sobre todo una muy clara de Borja Iglesias ante Courtois que llegó Modric para quitársela. En definitiva, el Madrid empata en la Liga y vuelve a dejarse dos puntos. Además, con dos partidos menos que el FC Barcelona y uno menos que el Atlético de Madrid. O dicho de otra forma, el Real Madrid se queda segundo provisionalmente a dos puntos del Atlético y sacándole tres al FC Barcelona. Y con esto abrimos encuesta Post United para preguntaros directamente si creéis que después de este empate del Real Madrid, el conjunto blanco dice adiós a la Liga. ¿Sí o no? Sabéis que podéis votar en Twitter y aquí en comentarios dejar vuestras opiniones. Y para cerrar la información del Real Madrid, ojo, porque en Clave Mercato desde Italia apuntan a un posible trueque entre Marco Asensio y Rodrigo Bentancur. El jugador uruguayo de la Juventus podría ser objeto de trueque para que se realice este intercambio. Marco Asensio sería la Juventus y Bentancur, jugador del medio del campo, al Real Madrid. Y os preguntamos si os gustaría este intercambio. Sabéis que en comentarios os leemos. Vamos hacia Barcelona porque el Barça juega este domingo 4 y cuarto horario español en el campo del Villarreal. Ya hay lista de convocados. Sí viaja neto. También Usman Dembélé que arrastraba molestias. Pero Koeman no va a poder contar ni con Pjanic ni con Braidwaite, además de las ya bajas conocidas de Ansu Fati y Filipe Coutinho. Un Koeman que compareció en la rueda de prensa previa al partido y dijo Me veo como entrenador del Barça la próxima temporada. También sobre el rival Alavó, al submarino amarillo, diciendo que juegan muy bien al fútbol. Y por último, al ser preguntado por la situación de Dembélé, aseguró que es un jugador importante y nos ha dado mucho esta temporada. Un Dembélé, ojo, que según el diario Sport, el club ya ha puesto precio de salida. Rondarían los 50-60 millones de euros con los que el club ya se daría por satisfecho, ya darían el fichaje por amortizado. Dado que, según el diario, desde también el seno del club temen a que Usman Dembélé, al haber rechazado la oferta de renovación, quisiera irse gratis en el año 2022, año que acaba contrato. Aún en el Barça, ojo a esto porque es una de las noticias del día, lo apunta la ESPN sobre el futuro de Leo Messi. Dicen que Laporta ya le ha ofrecido tres años de renovación, dos fijos más uno opcional, una oferta que incluiría, eso sí, una sensible rebaja salarial. Ahora es Leo quien tiene que decidir y, de hecho, según Mundo Deportivo, el entorno del argentino les dicen que va para largo. El jugador está centrado en la liga y que quiere esperar ahora a ver el proyecto, sobre todo deportivo, que le tiene que presentar el propio Joan Laporta. Hablemos del Atlético de Madrid, que juega este domingo en campo del Atleti Club, en San Mamés, partido tremendamente importante y a la par que complicado para un Diego Pablo Simeone, que tiene un problema, pero bendito problema y es que le está yendo muy bien las últimas jornadas con Gianni Carrasco, con Correa y también con Marco Llorente, pero que para este partido, al menos en la lista de convocados, recupera a Luis Suárez, a Joao Félix y a Tomás Lemar. Así que veremos si el portugués y el uruguayo son de la partida, en teoría no, como mínimo el francés Lemar parece que podría serlo. En definitiva, vamos a ver cuál es el once que acaba optando Diego Pablo Simeone en este Atlético de Madrid. Y por parte del equipo Bilbaíno, Marcelino recupera a Íñigo Martínez y Ander Capa, que estuvo sancionado ante el Betis, sin embargo, siguen de baja Yuri, Geray y Muniain. Abrimos carpeta de fútbol internacional, nos vamos hacia Inglaterra, donde ojo, porque la sorpresa de la jornada ha sido el nuevo tropiezo del Liverpool, además en Anfield, uno a uno ante el Newcastle, en un partido en el que tuvieron un alubión de ocasiones, pero solo Salah pudo marcar el gol. Y en el 95, ojo, sobre la bocina, Willock puso el empate, pero fue un partido de infarto, porque tres minutos antes, en el 92, Callum Wilson había puesto ya el empate, el VAR lo anuló y al final, como decimos, Willock puso ese empate definitivo para dejar al Liverpool bastante lejos y de manera muy difícil su clasificación para la próxima Champions. Sin embargo, el que sí consolida la zona Champions es el Chelsea. El próximo rival Champions del Real Madrid venció a 0-1 ante un rival directo como es el West Ham, marcó Timo Werner. Y por último, el Sheffield ganó ante el Brighton. Sin embargo, el partidazo de este fin de semana en Inglaterra es la final de la Carabao Cup, de la Copa de la Liga, entre el City y el Tottenham. Se va a jugar, ojo, con 8.000 espectadores en Wembley, puertas abiertas para los aficionados. Una final en la que ya no está la Mourinho, del que, por cierto, se sorprendió uno de los pesos pesados. Harry Kane dijo que se enteró a falta de 10 minutos y también añadió en inglés que el fútbol puede ser feroz. Por parte del bando Citizen Guardiola, criticó ahora a UEFA y a FIFA la rueda de prensa previa a esta final, diciendo que necesitarían 400 días al año para jugar todos los partidos que estas competiciones les exigen. El Watford va a volver a la Premier League después de pasar un año en Championship. El equipo dirigido por el técnico Balear Chisco Muñoz ya certificado el ascenso, así que tendremos al Watford nuevamente en Premier. Desde Post United les felicitamos, por supuesto. Y dos cositas más rápidas. Desde Inglaterra ayer os decíamos que Jorge Méndez está intentando devolver a Cristiano al Manchester United, pero lo complicado era un poco el cómo se iba a producir esa operación. Bueno, pues la gacheta de lo Sport dice, asegura que podría haber un cambio de cromos entre Paul Pogba y Cristiano. Cristiano de vuelta a la United y Pogba de vuelta a la Juventus. Esto es lo que dice la gacheta de lo Sport, podría ser el trueque del próximo verano. Y os preguntamos a vosotros, ¿os gustaría ver este trueque? En comentarios os leemos. Y por último, ojo, porque el dueño de Spotify dice que quiere comprar al Arsenal. Es un ganer, es un aficionado ganer reconocido desde pequeño y a través de Twitter se manifestó diciendo si el actual propietario quisiera vender, estaría feliz de unirme a las filas para una posible adquisición. Vamos hacia Alemania donde hubo sorpresa y es que el Bayern pinchó, perdió en campo del Mainz 2-1, volvió Lewandowski, marcó al final, pero no sirvió ni para empatar a los de Flick, un Bayern que a falta de que juegue el Leipzig se va a complicar un poco la Bundesliga, aunque todavía está a 10 puntos de margen. Sin embargo, el que sí ganó fue el Dortmund, una victoria de mucho mérito, 0-2 ante el Wolfsburgo, el tercero de Bundesliga, doblete de Erling Haaland, espectacular. Nuevamente el noruego, un Dortmund que se acerca ya a los puestos Champions. Y por último, el Eintracht de Frankfurt cayó 3-1 ante el Bayer Leverkusen. En Francia, victoria cómoda del Paris Saint-Germain, 1-3 ante el Mets, doblete de Kylian Mbappé, también Marco Mauri y Cardi, pero ojo porque la mala noticia fue la lesión de Mbappé a falta de tan solo cuatro días para el partido de Champions ante el City, aunque Pochettino dijo que es un golpe en el cuádriceps y que en principio no es nada grave. Un PSG, por cierto, que con esta victoria se coloca líder provisional a la falta del partido de este domingo del Lille. Y un último apunte desde Francia, Óscar García, ex técnico español del Celta, entrenará la temporada que viene al estad de Reims, equipo de Ligue 1, así lo ha confirmado el presidente del club. Bueno y hasta aquí el Porni Familia, espero que os haya gustado. Como siempre, darle muchísimos likes, suscribiros al canal si no lo estáis y nos vemos en siguientes vídeos. Adiós, chao, que vaya bien.